Siento el brillo de tu amor, porque te amo con la vida, tu cariño es mi aureola luminosa. Siento el brillo de tu amor, bellamente intenso en mi corazón. Lo pintaste con la luz de tus ojos, tu ternura y tu pasión. Te quiero con la profundidad y altura que tiene mi alma hermosa. Confortarás el cielo de mi alma con tus esplendores luminosos. Te veo en todas partes con bello manto, túnica de púrpura con luminosidad. Y en el firmamento fundiste en roca de sol el destello de tu amorosidad. Tu amor ha perfumado las brisas que me traen ecos de conciertos amorosos. Porque te amo con la vida, tu cariño es mi aureola luminosa. Siento el brillo de tu amor, bellamente intenso en mi corazón. Lo pintaste con la luz de tus ojos, tu ternura y tu pasión. Te amo con la profundidad y altura que tiene mi alma hermosa. Todos los días miro hacia el horizonte y te veo ante mis ojos. Añoro tu amor y tus secretos, todos tus secretos. Pues siempre tendré un rincón para guardar tus deseos. Y al volvértelos a dar ya impregnados de mi ser y sin antojos. Porque te amo con la vida, tu cariño es mi aureola luminosa. Siento el brillo de tu amor, bellamente intenso en mi corazón. Lo pintaste con la luz de tus ojos, tu ternura y tu pasión. Te amo con la profundidad y altura que tiene mi alma hermosa. Siento el brillo de tu amor.